Novena a Santa Rita de Casia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contricción. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente no volver a pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración inicial. Te honramos, oh Santa Rita de Casia, por tu fidelidad a las promesas bautismales. Intercede por nosotros ante el Señor, para que vivamos nuestra vocación a la santidad con alegría y coherencia, superando el mal con el bien. Te entregamos nuestras peticiones para que las presentes a nuestro Señor Jesucristo, tú que conoces la bondad de su corazón, y haz que cada día de esta novena sea una oportunidad para recomenzar y recibir la gracia y la misericordia de Dios. Oh Santa de los imposibles. Amén. Noveno día. Oh Santa Rita, que viviste intensamente tu vocación cristiana, incluso en la práctica de la pobreza, la obediencia y la castidad en la orden de los agustinos, y que trabajaste siempre por el reino de Dios. Une tus súplicas a las nuestras, para que el Padre Celestial, por los méritos del Señor Jesús, llame a muchos cristianos a la vida sacerdotal y religiosa. Dad a los llamados el valor perseverante de una respuesta generosa y fiel. Bendice los sacrificios de los misioneros y de todos aquellos que son testigos generosos de fe y caridad, para que la palabra salvadora de Jesús y de su iglesia lleguen a todos los hombres, pero especialmente a los pequeños y a los pobres de espíritu. Amén. Oh poderosa Santa Rita, abogada de toda causa urgente, escucha atentamente las súplicas de mi corazón angustiado, y por favor, obtén para mí la gracia que tanto necesito. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Señor Dios Todopoderoso, creemos que estás aquí presente, con nosotros y en nosotros, y que escuchas con amor y bondad nuestra oración, la que te presentamos por intercesión de Santa Rita, a quien nos dirigimos con confianza. Amén. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.